¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cookinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy vamos a aprender a hacer unas riquísimas fajitas de pollo con nuestra Thermomix y nuestra olla GM. Con esta receta vamos a obtener una ración para 4 personas y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente 1 horita. Como ingredientes necesitaremos 130 gramos de cebolla, 290 gramos de pimiento rojo, 240 gramos de pimiento amarillo, 240 gramos de pimiento verde, 2 pizcas de sal, 100 gramos de aceite de oliva, 500 gramos de pechuga de pollo, unos barquitos de trigo, en mi caso he elegido los que veis en la imagen, y por último un sazonador para fajitas. Comenzamos incorporando el pimiento verde al vaso y programamos durante 4 segundos a velocidad 4. Una vez terminado, reservamos en un cuenco. Repetimos el mismo proceso para el pimiento amarillo. Programamos 4 segundos a velocidad 4. Una vez terminado, reservamos en el mismo cuenco. Por último, vamos a repetir el mismo paso con el pimiento rojo. Echamos en el vaso el pimiento rojo y programamos durante 4 segundos a velocidad 4. Por último, reservamos en el mismo bol que los anteriores pimientos. Ahora, incorporamos la cebolla al vaso y programamos también 4 segundos en velocidad 4. Una vez terminado, reservamos en un bol. Ahora, una vez que tenemos todos los ingredientes picados, nos vamos a nuestra olla GM. Incorporamos el aceite a la olla. Acordaros, 50 gramos. Programamos. Sofreír. Ajuste el tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Seguidamente, ponemos la tapa a nuestra olla y dejamos la válvula abierta. Transcurridos los 10 minutos, volvemos a programar. Sofreír. Ajuste el tiempo de cocción. En estos 15 minutos que acabamos de programar, destapamos nuestra olla e incorporamos todos los pimientos que habíamos reservado. También incorporamos nuestra cebolla. Removemos bien los ingredientes para que se impregnen de aceite. Ponemos la tapa con la válvula cerrada durante tan solo 2 minutos para que la máquina empiece a coger temperatura y se empiecen a hacer los pimientos y la cebolla. Transcurridos los 2 minutos, cuquitos, tenéis que dejar la olla abierta y continuar moviendo los pimientos hasta que transcurran los 15 minutos que habíamos programado. Transcurrido el tiempo, retiramos los pimientos y reservamos en un plato. Ahora, cuquitos, volvemos a echar 50 gramos de aceite en nuestra olla. Y seguidamente, programamos... Sofreír. Ajuste el tiempo de cocción. Dejamos un minutito que el aceite que hayamos echado empiece de nuevo a calentarse y añadimos nuestras pechugas. Echamos 2 pizcas de sal. Y comenzamos a remover con nuestra espátula. Ahora sí, cuquitos, en este paso no hace falta poner la tapa a nuestra cubeta. Eso sí, tenéis que estar continuamente removiendo las pechugas para que no se os quemen. Cuando ya veamos que las pechugas están casi hechas, aproximadamente cuando queden 5 minutos, incorporamos los pimientos que habíamos reservado previamente. Y continuamos removiendo con la tapa abierta. Ahora, cogemos en un bol y echamos un poquito de agua. Abrimos nuestro sazonador y lo añadimos al agua y lo removemos con una cuchara. Aquí ya va al gusto de cada uno. A uno os gustará más picante y a otro os gustará menos. Así que eso va a vuestro antojo, cuquitos. Cuando ya tengamos la mezcla preparada, volvemos a programar esta vez... Sofreír. Ajuste el tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Y añadimos la mezcla resultante en nuestra cubeta. Continuamos haciendo movimientos envolventes con nuestra espátula para que toda la mezcla coja el sabor del sazonador. En este paso, tengo que deciros que me quedé corto de la mezcla de agua con el sazonador. Así que volví a repetir el mismo proceso. Es decir, eché dos cuencos de agua con sazonador. Transcurridos los 10 minutos, ya tendríamos lista nuestra mezcla. Una vez que ha terminado el proceso, retiramos y reservamos en una bandeja. Como podéis comprobar, cuquitos tiene una pinta riquísima. El sazonador lo que hace, aparte de dar un buen sabor, le da un colorcito más oscuro. Ahora por último cuquitos, tan solo tendríamos que calentar las barquitas e incorporar la mezcla dentro. Nosotros lo calentamos aproximadamente 40 o 50 segundos en el microondas. Y bueno cuquitos, esta receta está llegando a su fin. Como podéis comprobar, tiene una pinta riquísima. Y como siempre os digo, ya os aseguro que está riquísimo. Os animo a que llevéis a cabo esta receta, porque es muy sana, es saludable y muy fácil de llevar a cabo. Y en casa gusta muchísimo cuquitos. También deciros que si no tenéis la olla GM, abajo en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página oficial directamente para poder comprarla. Y si no la tenéis, ni la vais a comprar y queréis hacer esta receta, podéis hacerla de forma tradicional en una sartén convencional. Bueno cuquitos, nos vemos en el próximo vídeo.